Este vídeo será el primero de la serie Mujeres en la Historia de la Redención. Comenzamos con Eva, quien fue la primera mujer y la primera ayuda idónea. En Génesis 2.18 dice, Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Antes de analizar cómo y cuándo Eva fue creada, es necesario enfatizar el motivo por el cual Eva fue creada. El hombre estaba solo, y aunque sabemos que en realidad el hombre estaba con Dios, y por lo tanto en el aspecto espiritual estaba completo y satisfecho, a pesar de eso, al Dios ser superior que el hombre, es correcto decir que estaba solo, ya que no tenía una comunión con un igual a él. Dios anuncia en este versículo la creación de otro ser humano, que no solo será compañero y cumplirá con el propósito de llenar la soledad del hombre, más importante aún será la ayuda ideal del hombre, lo que evidencia que a pesar de que Dios le había dado todo lo necesario al hombre para que sus necesidades fueran satisfechas, aún así al hombre le faltaba algo. Por no tener un igual a su lado, el hombre tenía la necesidad de alguien que lo acompañara y que lo ayudara. La judidonia que Dios anunció que crearía era para el hombre, era el regalo más preciado ya que tenía la capacidad de llenar lo que ninguna otra criatura había podido llenar y de ayudar como ninguna otra tenía la capacidad de ayudar. En Génesis 2, del 19 al 20, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. En este versículo se narra cómo Dios formó animales de la tierra y se los trajo a Adán para que los llamase por nombre. En otras palabras, para que los clasificara por especie. Posiblemente esto lo hizo Dios para que Adán utilizara su inteligencia y sus capacidades, esas que eran únicas en el hombre por ser el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. De esa forma, Dios le permitiría al hombre reconocer por sí mismo que ningún otro ser creado podía ser un igual con él y tampoco podía acompañarlo, pues eran diferentes especies, tenían diferente naturaleza a la humana. Y aunque eran seres creados por Dios, los animales no compartían su mismo valor, dignidad y mucho menos humanidad. Eran inferiores. Dios anuncia que le hará una ayuda idónea a Adán y luego crea animales y básicamente se los entrega para que él mismo los identifique como seres inferiores. Posiblemente Dios quería que el hombre pudiera reconocer que la ayuda idónea que estaba a punto de crearle para él tenía un valor superior al de los animales y por lo tanto era digna de ser tratada con respeto, amor y dignidad por cuanto compartían la misma naturaleza. Esto a pesar de las diferencias obvias de género que tendrían. Es como si Dios hiciera que el hombre ejercitara su discernimiento y preparara sus sentidos y su corazón para poder apreciar y cuidar a su obra maestra que estaba a punto de entregarle como regalo al hombre. Adán no encontró ayuda idónea entre los animales pues no eran iguales, tenían diferentes naturalezas y ninguno sería un compañero ideal y tampoco podrían cumplir como ayuda idónea o ayuda adecuada. Dios como buen creador enseñó a Adán a reconocer por sí mismo que nada podía reemplazar el papel y el lugar de esa compañera ideal que estaba a punto de darle. Adán tuvo que reconocer que aunque los animales sí gozaban de un igual, tenían parejas. Él no gozaba de eso, lo cual hacía que su soledad se mantuviera intacta y su necesidad por un complemento posiblemente se hizo más notable para Adán. Génesis 2 del 21 al 22 dice Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. En esta narración vemos como se nos narra que Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, posiblemente ni se imaginaba que Dios le estaba formando la sorpresa más hermosa que jamás le haya entregado. Más adelante veremos cómo la exclamación poética del hombre cuando recibió la mujer revela que Adán pudo identificar que Eva, a diferencia de los animales, era de su misma especie, gozaba de sus mismos atributos humanos y de la imagen de Dios. La ayuda idónea que Dios le hizo al hombre era capaz de complementarlo y llenar lo que ninguna criatura podía llenar. Eva era un ser humano igual que él, pero con un género diferente. Veremos cómo Adán al contemplar la figura de Eva, hizo que el líder de Edén, Adán exclamara que un igual le había sido entregado, pues de su propia carne había sido moldeada. Génesis 2.23 dice Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán nombra a la mujer como una más de su especie. A diferencia de los animales que eran de diferente especie, Eva era la ayuda que tanto Adán necesitaba. En Génesis 3.1-7 se narra la caída del hombre. En estos pasajes vemos cómo Eva escogió la mentira por encima de la verdad. Con eso escogió el padre de la mentira, poniendo a la criatura por encima del creador. De esa forma, ignorando a Dios y su palabra. Ella voluntariamente se subordinó ante un ser creado, la serpiente. Se puso por encima de su marido al no tomarlo en cuenta para su decisión. Y no solo eso, sino que fue el instrumento utilizado por la serpiente para llevar a su marido al fracaso, a la desobediencia, al pecado y a la caída. Eva se convirtió en el ser que trajo la desgracia para la vida de su marido. El propósito de Eva era ser la ayuda idónea del hombre. Pero la mujer olvidó cuál era su propósito y puso a la serpiente en el lugar que le correspondía a Dios. Se puso a ella y a su marido en el lugar de la criatura, de una criatura con menos valor. Y a Dios lo echó a un lado. Ella escogió la mentira por encima de la verdad. Escogió la esclavitud por encima de la libertad. Escogió las tinieblas por encima de la luz. Escogió el mar por encima del bien. Escogió la desobediencia por encima de la obediencia. Y trató a Dios, el único ser veraz, como un mentiroso. Y a la astuta y malvada serpiente, quien le mintió, como si fuera veraz. De esa forma, el diálogo de Eva con la serpiente fue fatal y trajo consecuencias devastadoras, demostrando que con el mal no se debe dialogar. Como cristianos, tenemos que mirar el ejemplo de Cristo en el desierto. Cristo no dialogó con Satanás. Él no dialogó con el mentiroso. Él refutó las mentiras de Satanás con la verdad. A los mentirosos no se les trata como iguales, dándole el beneficio del diálogo. Pero Eva cometió ese error. Tuvo sus consecuencias. La narrativa de Génesis 3 presenta un momento crucial en la historia humana. Eva tomó la decisión de escuchar a la serpiente y desobedecer el mandato directo de Dios. Al hacerlo, ella escogió la mentira sobre la verdad y el engaño sobre la confianza en su Dios. Su elección llevó a la entrada del pecado al mundo, marcando un punto de quiebre en la relación armoniosa que existía entre la humanidad y su creador. Aunque sabemos que Adán era el representante de Dios en la tierra y que Adán era la cabeza federal de la humanidad, Eva fue quien le dio del fruto a su marido. Por lo tanto, podemos decir que la desobediencia de Eva tuvo consecuencias a toda la humanidad. La desobediencia de Eva no solo afectó su relación con Dios, sino también su relación con Adán y la creación. Al tomar la decisión sin consultar a su esposo, Eva rompió la unidad y la armonía que Dios había diseñado. Además, su elección distorsionó la naturaleza misma de la creación, introduciendo la decadencia y la muerte en un mundo que había sido perfectamente creado. Eva fue el instrumento que la serpiente utilizó para que esto se llevara a cabo. Pero aún en todo esto negativo, existe una lesión de la desobediencia y la necesidad de la gracia. El relato de Eva sirve como una advertencia sobre los peligros de ceder ante la tentación y la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Su historia muestra cómo el pecado puede tener consecuencias devastadoras y cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto más allá de lo que podríamos entender. Podría impactar a todos a nuestro alrededor. Sin embargo, tenemos esperanza. A pesar de la tragedia de la desobediencia, el relato de Eva también presenta la intervención divina de la gracia. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios toma lo que ha sido corrompido por el pecado y lo transforma para su gloria y para el bien de su pueblo. La maldición trajo una bendición y una promesa. La promesa de la simiente redentora. Justo después de la caída, Dios pronuncia la primera promesa redentora en Génesis 3.15. Y aunque la serpiente había logrado engañar a Eva, Dios anuncia que una simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En otras palabras, la mujer fue usada al principio para la destrucción de la humanidad, pero en los postreros tiempos sería usada para traer al mundo al Salvador de la humanidad. Esta promesa apunta hacia la venida de Cristo, quien eventualmente vencería el pecado y la muerte. Eva forma parte de las mujeres que Dios utilizó para su plan de redención. A pesar de las consecuencias de la elección de Eva, ella se convierte en un eslabón en la cadena de redención que conduce a Cristo. A través de su hijo, Seth, quien es del linaje de nuestro Señor Jesucristo, Dios sigue su plan soberano para cumplir la promesa de la simiente redentora. Esa misma mujer, Eva, quien fue usada por la serpiente para maldición, el Señor la usa para bendición. Esto demuestra cómo Dios puede usar incluso nuestras fallas y errores para llevar a cabo sus propósitos divinos. La tragedia de la caída de Eva finalmente se transforma en un triunfo a través de Cristo. En su vida, muerte y resurrección, Cristo trae la redención y la reconciliación que la humanidad necesita. Su obediencia perfecta y su victoria sobre el pecado y la muerte restauran lo que se perdió en el Edén. Lo que Eva ingenuamente no pudo cumplir, el Señor lo cumplió por ella. La historia de Eva nos recuerda que incluso cuando nuestras decisiones tienen consecuencias negativas, la gracia de Dios es suficiente para restaurar y redimir. La caída de Eva muestra nuestra necesidad de un Salvador y la gracia de Dios en proveer un camino de reconciliación a través de Cristo. Gracias a esta historia, podemos entender que aún desde antes de la caída, el hombre siempre ha necesitado a Dios. Eva necesitaba a Dios para tomar una buena decisión y no lo tomó en cuenta. Esta aplicación y demostración de cómo Dios transforma la tragedia por su gracia permiten una reflexión más profunda sobre la historia de Eva y su papel en el plan redentor de Dios. Eva fue la primera mujer, la primera ayudidonia, la primera madre. Pero también fue la primera pecadora. Eva fue la primera mujer en necesidad de gracia. Pero al igual que Eva, todas necesitamos de nuestro Dios para poder ser salvas. Solo en Cristo hay salvación. Y la historia de Eva es solamente el hilo conductor que nos lleva a Cristo, nuestro Señor y Salvador. El único que venció la serpiente, venció la mentira, venció el mal. El único que pudo cumplir perfectamente los mandamientos de Dios y el único que nos puede salvar. Solamente en Cristo hay salvación. Recuerda, la luz de las escrituras deja al descubierto las obras de las tinieblas.